Esta es Susana. Como gestora de la experiencia en el lugar de trabajo, crea entornos que permiten que los empleados rindan al máximo. Después de la pandemia, la empresa de Susana empezó a combinar trabajo presencial y teletrabajo. Al pasar menos tiempo en la oficina, la empresa redujo el espacio que ocupaba e introdujo el uso compartido de escritorios. Workplace the Space Well permite a Susana ver cómo se usa realmente este entorno, proporcionando datos sobre la ocupación, el confort y la calidad del aire interior. Al visualizar estos datos a través de una serie de puntos de contacto con el usuario final, Susana ofrece a los empleados como Miguel la posibilidad de elegir y controlar sus espacios. Con los planos en directo en su móvil, Miguel tiene todo el edificio al alcance de la mano. Puede ver los espacios libres en tiempo real en las diferentes plantas sin tener que desplazarse, reservar un lugar adecuado para cualquier actividad, con la temperatura y las comodidades adecuadas. E incluso ver cuándo sus compañeros de trabajo tienen previsto acudir a la oficina o cómo está de ocupada la cafetería. Todo desde su teléfono o cualquier otro dispositivo. Con la aplicación Workplace the Space Well puede tenerlo todo organizado y ser productivo. Puede ver con claridad todas las reuniones y reservas. También se sincronizan con Exchange y se muestran en su calendario de Outlook. Para evitar las reuniones fantasma y desperdiciar espacio, el sistema detecta cuando los espacios reservados se quedan vacíos y los libera para que otros los utilicen. ¿Qué puede hacer Workplace Experience de Space Well por usted? Visite spacewell.com hoy mismo para obtener más información.